Hola a todos chavales, hoy os traigo un nuevo capítulo de The Armory, una serie que empecé y que la llevo dejando un poco velado digamos, porque una vez os doy una opinión de una réplica, quiero haberlo utilizado bastante, quiero haber jugado mucho con ella y sé que sea una opinión sincera y de lo que de verdad piense de esa réplica, tanto para bien como para mal, cualquier cosa se acepta. Entonces hoy, en este capítulo, como podéis ver en el enlace del vídeo, pues va a tocar el ACR de Magpul, no el de AIK, no, el de Magpul, el de PTS. Una réplica que no compré nueva, ¿vale? O sea, tuve que decirlo, esta réplica la compré de segunda mano porque nuevas se dejaron de fabricar, de hecho no se fabrican ahora mismo réplicas de estas. Tuve la suerte que un amigo la quería vender y justo le encontré a la vez, o sea, la quería vender, yo tenía dinero para comprarla y me la quedé. La verdad es que fue un precio muy muy bueno, me hice con la réplica, la veis ahora mismo aquí, tal y como está, menos el punto rojo, el punto rojo es mío, tal y como lo veis aquí ahora mismo, sumándole la colata rígida, que es una que viene en la réplica, pero la retráctil es mucho más cómoda, ¿vale? Un ray largo, o sea, un cañón largo, el que te viene, el de carabina, lleva montado el de CQB, que me venía en el pack incluido, y el rail, en vez de llevar el grip que lleva el MOE, un rail, el original de Magpul también, se puede ver aquí dentro, como están los logos de Magpul. Yo, sinceramente, la configuración que llevo es la que me gusta, cortita, manejable, pesa más este rail que el otro, por eso llevo el otro rail en vez de este, y como no le pongo accesorios, pues tampoco me hace falta poner el rail, sino que solo llevo un grip debajo, con lo cual no tengo ningún problema. A la vez que compré la CR, también me quise con el pack, me venían dos quedadores EPM, me vino muy bien, porque como sabéis, me hice con otros nueve después, entonces tengo once de 150 bolas, con lo cual por una partida me vas que me sobra. Bueno, en Madrid a veces no, porque fuimos mucho a soft paintballero, pero bueno, me suelen sobrar, ¿vale? Entonces son creadores que encajan a la perfección, en esta y en todas las réplicas que tenga prácticamente, ¿vale? O sea, no hay ninguna réplica, salvo el 416 en la que no encaja, y el 416 pues porque es especial, ¿sabes? ¿Qué se le va a hacer? Entonces, la réplica está hecha entera de ABS, ¿vale? Es una réplica que es ABS menos el cuerpo superior, que es metálico. Una réplica muy, muy chula, la verdad. Está muy bonita. Está en el cargador. El selector de cargador en ambos lados, tanto en la derecha como en la izquierda. Selector ambidiestro también, se puede ver. El voz release se puede dejar abierto para poder tocar el hop en los dos lados, tanto en un lado como en el otro. Curata retráctil, esta es la que lleva, yo la otra no me gusta, se pliega y se queda en su sitio, ¿vale? Lleva un muelle que hace que esto se pliegue y no se mueva. Pero a la vez que la tienes plegada puedes acceder al gatillo, o sea que está muy bien pensada esta curata. Rail superior continuo, no tiene ningún hueco, pero que puedes montar puntos rojos, amplificadores, lo que te dé la gana lo puedes montar. No hay ningún problema. El grip es el de Magpul, o sea, es el normal que veis en todas las masas, en todas las masas, excepto, bueno, este me voy a montar por esa misma razón. Como he dicho antes, solo llevo un grip. Llevo el grip en ángulo, el de Magpul es el original y me es más que de sobra, más cómodo que nada. Entonces, no vi la necesidad de poner ese Rail porque no lo voy a utilizar, ¿vale? O sea, básicamente es por eso. El silenciador lo hicimos entre, bueno, lo hizo él. Está relleno de espuma, por lo que algo sí que silencia y sí que se nota el sonido, la verdad. La diferencia de sonido entre con el silenciador puesto y sin el silenciador puesto es bastante notable. Ahí sí que es un puntazo. No es como de verdad que te silencia de todo, pero queda bastante, bastante bien siendo realistas, ¿vale? Ahora, una pregunta que muchos me habéis hecho. Ah, bueno, antes de nada, con la réplica me vino, para aquellos que no se fíen de que sea la de Magpul, el manual de la licencia de Magpul, el que viene con cada unidad que Magpul fabrica. Pero por si acaso, ya que alguno no dirá, bueno, es que pues el de IK porque hay gente que se han colado, no sé qué, no sé cuántos, pues en este pack viene una valita, bueno, en este y en todos. Viene una valita, muy chula la verdad, que los marcajes de Magpul, a ver si se pueden ver en la cámara, los marcajes de Magpul, bueno, más o menos. Y es de plástico, ¿vale? Sirve para quitar todos los pasaderos que hay en la réplica. Entonces, le damos la vuelta, quitamos el portador superior, pronto. Sale por este lado. A ver, ahí. Pasador fuera. Ahora, cogemos. Y se levanta. Y aquí, amigos míos, tenéis el motivo de que esto sea de Magpul y no sea de IK. Una de las muchas más razones que hay. Aquí abajo, el logo de Magpul y el de PT, de los dos juntitos. Y el Vicky Gearbox, es precioso. Es precioso. Para cambiar la culata, ya que la tenemos abierta, es muy simple, ¿vale? Simplemente tenéis que quitar el otro pasador, tiráis de él, pasador fuera. Este se queda pillado en su lugar, no se va. Quitáis la culata, cogeis la otra, la alineáis y la alineáis bien. Metéis los pines, si quieren entrar, claro, si no, no quieren entrar, no. Pin dentro, cierras. Esto no es el pin, esto es la galita. Y, bueno, es un toquecito, si no, no entra. Ya está. Pin dentro. Y tienes enmasada con otra culata. El cañón y el rail es prácticamente lo mismo, ¿vale? Voy a cambiar culatas otra vez porque me es mucho más cómoda la otra, siendo sinceros, ¿vale? O sea, me gusta mucho más la otra culata. Por todo, por estética, por movilidad. Esta culata es como muy larga, aunque yo miro noventa, ¿vale? O sea, es una culata que es muy aparatosa. Me gusta muchísimo más la otra culata. Por todo, o sea, sinceramente, una vez pruebas una y pruebas otra, no tiene nada que ver. Encima esta culata entra y sale mucho más forzada, no sé por qué. Pero bueno, metemos la otra, pasador adentro, cerramos, pasador adentro. Y el toquecito. Por si no, se queda listo. Pines puestos. El rail, tres cuartos de lo mismo. Pasador aquí, tocamos, sale el pasador por este lado, se tira de ahí y el rail fuera. Y aquí, amigos míos, es donde va la batería, que es algo de lo que ahora hablaremos, ¿vale? Es una batería que os va a... Es algo de lo que ahora hablaremos. El cañón. El cañón, como veis, es la versión CQB. Para quitar esto es muy sencillo. Os aseguráis de que el hop esté al mínimo. Ahora mismo no sé si estoy dando más hop o menos hop, sinceramente. Vale, quítalo. Al mínimo. Bajáis la pananquita, toquéis la pestaña y lo rotáis. Y el cañón sale solo. Tal cual. Lo dejamos por aquí. Cogemos el otro. Se viene aquí. Se alinean las piedecitas. Esto por este lado. Esto por el cual. Se pone. Clic. Y listo. Ya teníamos montado el otro cañón. Solo que me queda poner la arandela del silenciador. Pero bueno, ya estaría montado, ¿vale? Es así de simple. Montaré el otro otra vez porque estéticamente me gusta más. O sea, no es por... No es por otra cosa, sino porque a mi forma de juego y demás no requiero de un cañón más largo, ¿vale? O sea, para mí, ahora mismo, cuanto más cortito, mejor. Porque juego en sitios cerrados, juego en sitios urbanos, entonces me viene muy bien jugar con algo pequeño. Entonces, por eso, algo pequeño y algo compacto, ¿vale? Por eso está esta réplica hecha de esta distancia. Está el Scar que habéis visto. Está el Polar. Todos son réplicas, digamos, CQB, ¿vale? De cañones cortos. No tiene real puesto, pero para que la escuchéis. En 11.1, que es la batería que yo utilizo, esta réplica no lleva MOSFET ni lleva cosas así, ¿vale? Simplemente los contactos del gatillo no son contactos clásicos, sino que van por un contacto raro. Entonces no se queman. O sea, son unos contactos que ha hecho Magpul y no se queman. Con lo cual, es un auténtico puntaz, sinceramente. Entonces, en semi... Y en auto. No es la réplica que más rápido dispare, pero no se requiere nada más. Vamos a ver. Os lo dice un tío que lleva 50 horas por segundo, 50 FPS en su Polastar. No hace falta llevar esa cantidad de automático porque no lo vas a poder utilizar. Entonces, mientras el semi sea bueno, no hace falta nada más, sinceramente, mi forma de verlo, ¿vale? Entonces, eso. Modificaciones internas, que no lo vas a preguntar. Internamente, solamente se le han cambiado las gomas a esta réplica. No se le ha hecho nada más en el tiempo que tiene. Se le ha abierto, se le ha engrasado, se ha revisado, nada más. Se han cambiado las gomas. Se han puesto unas gomas Magpul transparente, ¿vale? No tiene otra modificación externa. Y, bueno, se cambió el muelle porque venía un poquito fuerte. Este es un muelle especial que va a 4.45... No, 3.45 va. 3.45 clavados. 3.45, 3.47 creo que salta como máximo. Una cosa así, ¿vale? Había un juego un rato con ella. Con el 100 olla caliente, ya le das caña y da 3.47. Yo no tengo ninguna queja de ella, salvo quizás la velocidad de la bola, ¿vale? Es una réplica que utiliza ahora mismo, pues, sobre un año, año y poco. No, no llega año y poco. 9, entre 9 meses y un año yo utilizando la bahía, ¿vale? Es una réplica muy chula, muy cómoda. Pero la bola, para mi gusto, va un poco lenta. O sea, la bola del SCAR, por ejemplo, es mucho más rápida que esta bola. O sea, la bola que sale de esta réplica en sí va muy bien, llega muy lejos, planea muy bien la bola, pero va lenta. En el SCAR iba la bola mucho más rápida, aquí va mucho más lenta. Es una queja a título personal. Yo prefiero que una bola salga rápida a que salga, aunque llegue un pelín menos, ¿vale? A que salga lenta, en plan de, uy, volando como Marui. Yo quiero una bola rápida. O sea, prefiero que salga la bola peta y le pegue a un tío cuando se cruce, antes que tengas que calcular muchísimo más la trayectoria. Bola rápida, por favor. Y por favor, ya habéis visto el calador en negro. Queda también súper chulo. Es una réplica muy cómoda, ¿vale? En serio, es muy cómoda. Poco más que decir que esta réplica, bueno, los marcajes, lleva marcajes de Magpul por todas partes. Marcajes de Magpul aquí abajo, arriba del calibre y demás. En el otro también lleva marcajes de Magpul. Va marcada entera la réplica, ¿vale? O sea, es una réplica que va marcada con mapajes de Magpul y de PTS por todo lo que os podáis imaginar. O sea, cualquier cosa los lleva. Las miras los llevan. Por ejemplo, esta mira. Un trascendento rápido, las tienes abajo. Las necesitas. Las necesitas. Mira arriba, ¿vale? Tiene dos puntos de mira. A ver si se puede apreciar. Uno más ancho. Si juntas este, uno mucho más chiquitito. Al estar cerrada, o sea, ahora sí, yo a mí me gusta la grande. Al darle, se queda ya la grande directamente puesto. Entonces, para mí, no tengo ninguna queja. Mira, mira delantera. Que tocas. Está duro. Y sale para arriba. Entonces, si te quejas algún día sin el punto rojo, levanta las dos miras. Y estás listo para jugar. Tienes tus miras de reserva. Hop. Hop. Listo. Entonces, es una réplica hiper cómoda. En serio, o sea, lo estoy diciendo mucho, lo sé. Pero es hiper cómoda. Encima, el color montán este es muy bonito. O sea, es un color muy, muy chulo. Que además, pega con el de los cargadores perfectamente. Porque como son la misma marca, la misma casa, pues son idénticos. Son perfectos. Hop. Vale. Toquecitos para adentro. Y poco más que decir que esta réplica. Bueno, se le puso también, antes de que nada, que me pregunte. El anclaje externo de Magpul para el ACR, ¿vale? O sea, esto, antes no llevaba esto. Para enganchar esta réplica, si no es un engorro. Se le enganchó, se le puso. Y aquí puedes enganchar cualquier correa que te quieras. La sueltas y sin problemas. Eso no se va a ningún lado, lo puedo asegurar. Una auténtica pasada. Así que, esto es todo. Bueno, antes de nada, distancias. Antes, ya que me lo pregunte. Yo esta réplica, diría que unos 45. Entre 50 y 60 metros, ¿vale? No me juzgáis mucho por... No. Entre 50 y 60 metros. No creo que dé más de 60 metros, sinceramente. A lo mejor si arqueas un pelín la bola y el juego lo tienes bien y demás. Puede que sí, pero... No me la jugaría, la verdad. Entonces... Algo en torno a eso. Van entre unos 50 y 60 metros. Algo entre esas dos cosas. Aunque para jugar en CQB es perfecta. Porque el gatillo que tiene es este movimiento solo. Entonces es un gatillo muy rápido para jugar en CQB. Pero bueno, es una réplica estupenda. El que la puede encontrar en segunda mano, porque hasta donde tengo entendido, ya no se fabrican. Así que el que la puede encontrar en segunda mano y tenga los recursos, o lo que el vendedor le pida, mi recomendación es que os hagáis con una de ellas, ¿vale? Es una auténtica pasada como va esta réplica. Es increíble. Así que eso es todo, chavales. Hasta la próxima.